Ha sido un día increíble en el que nos empapamos de diversión. Un día en el que conseguimos acabar con el temible minotauro. Como valientes legionarios, ¿eh, papi? Además, Barba Roja atacó a un pueblo y papá lo intentó salvar. Quizás no seas del todo un héroe, pero sabrás conquistar la sonrisa de tus hijos. Perra Mítica. La diversión es nuestra historia. ¡Gracias!